no sabes cuál es la mejor opción entre Wix o GoDaddy, bueno, quédate en este vídeo para descubrirlo para eso tenemos la introducción de este vídeo donde explicaré qué es lo que se verá más adelante después tenemos, ya que puede que no tengamos claro qué es Wix después qué es GoDaddy y ya antes del final veremos cuáles son las principales diferencias entre estos dos y al final sería una pequeña conclusión ahora sí, pasaremos a qué es Wix y bueno, prácticamente es el editor creo que hasta ahora es el editor más potente y más fácil de hacer, bueno, de usar de páginas web ya que lo que nos ofrece, como pueden ver aquí son páginas web súper profesionales demasiado fáciles de usar, aparte aunque sí es un poco caro, pero nos da todo de un prácticamente bandeja de plata entonces nos da facilidad para meterle SEO, muy fácil facilidad, si tenemos una tienda en línea se meten los productos muy fácilmente los pagos ya están automatizados nos da el famosísimo botón de chat y nos da diferentes opciones que hace que usarlo sea demasiado fácil y que, por ejemplo, si tuviéramos Wordpress o hacerlo directamente con un código pues Wix es mucho más sencillo también Wordpress, pero en Wix como dije tienes todo en bandeja de plata sí, puedes instalar aplicaciones, por así decirlo en Wordpress sería en plugins sí, prácticamente en puro código sería en lápiz, por ejemplo pero todo es demasiado sencillo pero prácticamente eso sería Wix simplemente un creador de páginas web que te facilita todo te da dentro de la página web todo lo que necesitas, ya sea SEO la facilidad de los pagos de hecho no te cobran comisión lo que te cobra es el método que utilices pero realmente ellos no se quedan con un peso tuyo o un centavo pero si es algo caro ya que tienes que pagar una empresa mensual alta, más o menos, entre comillas pero te ofrecen todo esto aparte de que puedes tener varios sitios web obviamente si quieres tenerle o tener más de un dominio pues tendrás que pagar más o si lo haces completamente gratis tienes la publicidad de Wix pero es prácticamente eso una creación o un constructor principalmente de páginas web ahora si pasaremos a que es GoDaddy su contraparte por así decirlo y bueno prácticamente GoDaddy es todo en uno por así decirlo y como abarca tanto puede que unas cosas las haga mejor otras regular y otras puede que no tanto por ejemplo aquí pongamos un ejemplo en GoDaddy puedes aparte de crear páginas web te da la opción de que tú mismo puedes comprar dominios y prácticamente por ejemplo puedes comprar un dominio en GoDaddy meterlo en Wix o meterlo en WordPress o meterlo en cualquier tipo de página web o en cualquier host por así decirlo también te da la opción de correos empresariales y también el host que es bastante importante aquí está el sitio web hosting correo electrónico y marketing y los dominios por ejemplo en el sitio web hosting nos tenemos el hosting especial para WordPress entonces no es tan necesario que usemos el editor de páginas web de GoDaddy sino si nosotros dominamos WordPress o contratamos a alguien para que nos haga nuestro sitio web en WordPress puede quedar alojado directamente aquí y nos da más libertad por así decirlo también tenemos certificados de SSL seguridad protección web aquí tenemos el creador de páginas web tienda en línea también lo podemos hacer aquí servicios de diseño web y prácticamente todo lo relacionado a lo que páginas web se refiere entonces abarca todo muchas cosas y lo hace bastante bien y en cuanto precio pues digamos que está a un buen precio y te da realmente la seguridad que es contratar un servicio con GoDaddy que es prácticamente de los más grandes que hay en internet ahora sí pasaremos a las principales diferencias y para esto rápidamente voy a ingresar a estas cuentas y a iniciación así no recibe Wix simplemente con los sitios que tengo y prácticamente nada más también tenemos el panel de partners explorar lo entregamos tenemos la tienda de aplicaciones cursos y el sitio web para ver e inspirarnos y aquí tenemos la opción de pagar para que nuestro sitio pues ya sea visible por así decirlo en cambio en GoDaddy aquí tenemos escritorios web tiendas y tiendas marketing marketing aquí tenemos el SEO email marketing blog crear de contenido comunicaciones etcétera y aquí tenemos directamente nuestra página web que es lo primero que hicimos también aquí tenemos todo esto y prácticamente nada más por ejemplo seleccionar el escritorio y sería donde estábamos antes en sitio web ya nos pone dónde estaba el sitio web cómo se ve esa es una vista previa cómo se ve celulares también en tienda información general productos le vemos en productos bueno antes de que cargue aquí tenemos el dominio que GoDaddy nos da que prácticamente es el nombre de tu sitio web después aparece .goodadysites.com que para hacer un dominio gratis está bastante bien y en cambio web te da tu nombre de usuario .website.com y ya después de la diagonal está el nombre de tu sitio web entonces sinceramente si no voy a pagar ningún plan premium me conviene más hacer el sitio web en GoDaddy pero ahora pasaremos a ver cómo se van a crear estos sitios web aquí tenemos el editor de GoDaddy y aquí tenemos el editor bueno no que carga el editor de Weeks que vemos que pues si son bastante diferentes pero lo bueno de Weeks y prácticamente su especialidad es que es un editor mucho más robusto por así decirlo puede ser muchas más cosas y prácticamente es en facilidad de uso digamos que es lo mismo pero pues es bastante bueno también tenemos más plantillas muchísimas la comparación de acá por ejemplo de este tema y probar un nuevo diseño pues si tengo bastantes plantillas por así decirlo pero realmente no difieren tanto de la una de la otra y dentro de lo que cabe son sitios web bastante sencillos por así decirlo pero en cambio en Weeks pues este que es un sitio web sencillo si lo comparamos de hecho voy a quitar esto pues está muchísimo mejor que el de GoDaddy y ya por último para concluir en qué situaciones usaría Weeks y en qué situaciones usaría GoDaddy la principal razón por la que yo usaría Weeks es si no tengo tanto tiempo o tantos recursos de principio para no sé contratar un profesional que me haga mi página web o no quiero pues concentrarme tanto no quiero perder tanto tiempo en ver pues qué host consigo el dominio aparte o ver con qué herramienta o en mi sitio web no sé si tengo que aprender código o no sé si tengo que usar Wordpress entonces Weeks es la solución más sencilla simplemente creas tu cuenta creas tu página web de hecho aquí en la descripción estará un video sobre cómo crear una página web en Weeks que es bastante sencillo también una tienda en línea y ya al final simplemente pago que la empresa es alrededor de unos 10 dólares mensuales no es tanto y ya tendré mi página web con todo igual me guía el SEO me guía prácticamente en todo simplemente sigue todos los pasos y ya está en mi sitio web publicado y completo en cambio GoDaddy lo utiliza nada más si es que por ejemplo ya tengo un host pero quiero cambiar el dominio o tengo diferentes opciones por ejemplo ambos tienen el correo pero en el caso de por ejemplo acá que como tiene el dominio te da la opción de tener el correo dentro de ese dominio y puedes tener la página web con código o con Wordpress por ejemplo en cambio con Wix si tienes el dominio pues es más complejo ya que si haces el dominio con Wix si quieres tener el correo con GoDaddy pues tendrás que traspasarlo y sería mucho más sencillo hacerlo con Wix ya que integra todo el ecosistema pero acá pues si ya tienes tu dominio tienes tu host y aparte le metes el correo que si es bastante robusto de hecho se vincula con Office pues combina bastante entonces conclusión final usaría Wix si es que no tengo idea de cómo hacer un sitio web no tengo tanta inversión de ingresos o bueno al inicio no tengo tanta inversión tampoco tengo tanto tiempo y aparte quiero que la página sea bastante vistosa en cambio para sacarle el máximo provecho a GoDaddy prácticamente sería ya tener conocimientos previos o tener a alguien que me maquille mi página web y dentro de acá pues ya tengo todo el ecosistema completo el dominio los correos también el marketing y todo esto espero que se hayan aclarado tus dudas eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente